Y no vendrás conmigo, es distinto el camino, y harto de llegar te digo, sigo voy a acariciar el sol. Y no es contigo donde encuentro abrigo, me matas de frío, otra canción y sigo, lejos se espera un amigo, muriendo en la soledad. Y el tiempo curará la herida que traerá la misma huida hacia el lugar. Estamos reunidos alrededor del fuego e historias de miedo y una primavera sin final esperar. Esperar majestuosa su belleza y contemplar bañados por la luz de esta luna llena. Guardo mil recuerdos a la espera y desvelar la historia verdadera, la que no quiere escuchar cualquiera. Y sea como sea, liberarte de esa gran cadena. Y es el fin de la condena que nos ata y que te lleva donde sueña aquel que no despierta y quema. Como fuego, esa hoguera y el alma caída desespera el río que me lleva, nada queda, todo se va camino hacia el mar. ¡Gracias!